Nos quieren con miedo, vibrando bajito Cansados, durmiendo Tragando los gritos, porque saben que Vamos descubriendo que el poder Solo habita en ti No pueden parar el despertar Ni el amanecer Se ha podido detener jamás No les des de comer, se floren la basura No te dejes llevar, confía en tu locura Vuelve siempre al amor, alumbra en la espesura Toma fuerte el timón, aunque ahora tengas duda No te dejes enredar más, huye del vicio del alma Sigue buscando la luz, la vida, la tierra y la calma No te dejes enredar más, huye del vicio del alma Sigue buscando la luz, aunque ahora tengas dudas Nos quieren con miedo, vibrando bajito Cansados, durmiendo Tragando los gritos No les des de comer, se floren la basura No te dejes llevar, confía en tu locura Vuelve siempre al amor, alumbra en la espesura Toma fuerte el timón, aunque ahora tengas dudas No les des de comer, se floren la basura No te dejes llevar, confía en tu locura Y vuelve siempre al amor, alumbra en la espesura Toma fuerte el timón, aunque ahora tengas dudas Nos quieren con miedo